Y ya de vuelta acá a Noticentro al amanecer y con nosotros ya está Otto Penheimer que nos va a estar hablando sobre la red 5G y unos audífonos que vienen con unos cables resistentes. Cuéntanos Otto. ¡Muy buenos días amigos televidentes! ¡Buenos días compañeros! ¡Mira, mira! ¡Hasta de arriba grito! ¡Uy, se quedó pegado! Vamos a hablar de tecnología. Saben que los amigos de AT&T tienen la mejor red en Puerto Rico cubriendo todo lo ancho y todo lo largo, pero también tienen accesorios. El otro día me preguntó una persona que dónde podía comprar una bocina inteligente. Pues AT&T tiene la famosa línea de bocinas de Alexa. También tienen las de Google. De manera tal que en las tiendas de AT&T usted no solamente consigue los servicios de AT&T, por ejemplo los mejores planes en Puerto Rico, sino que además también puede conseguir accesorios con todos los servicios y la garantía que ofrece AT&T. Hay una tienda AT&T localizada prácticamente en todos los lugares. Así que lo único que usted tiene que hacer es visitar las tiendas de AT&T. Los muchachos son bien chéveres y allí le van a ayudar. Bueno, nos llegó una carta a través de nuestra dirección de correo electrónico, otto.guapa.tv. Y en esa carta la persona nos expresa que estaba buscando unos audífonos de muy alta calidad que fueran resistentes porque tiende la persona a romper los cables de los audífonos. Los conseguimos. Hechos por la compañía Shure, estos audífonos tienen los cables más duros que yo he visto hasta ahora. Son diseñados para uso profesional. Y el precio está más o menos en esa área. Vaya preparándose. Esto me lo prestó mi amigo Juan de GM Sauna allá en Aguada. Estos audífonos tienen lo que son las bocinas o los amplificadores interiores del audífono. Están diseñados para reproducir el sonido con muy alta fidelidad. Además, el diseño completo del audífono está hecho de manera tal que el cable se separe de la copa del audífono si usted lo ala muy fuertemente. Quiere decir que si yo cojo el audífono y hago fuerza con el cable, se van a separar las dos piezas. Evitando de esa manera que usted rompa el cable tradicional, ¿verdad? Como pasa normalmente que uno lo haga y se rompe. Además, el cable está hebrado utilizando fibras de metal y recubierto a su vez por una capa especial de un material, un poliuretano especial que permite que sea extremadamente resistente. Estos posiblemente son los audífonos más fuertes que usted pueda comprar en términos de uso. Son cableados. En otras palabras, utilizan un cable y están diseñados para acomodarse en cualquier oído. Como usted notará, ellos tienen una forma que más o menos va con la mayor parte de los oídos, pero las copas pueden variar en tamaño, inclusive en material. El audífono también utiliza una copa de un foam especial, ¿verdad? Una espuma especial que cuando usted la comprime se ajusta a los contornos del canal auditivo. Quiere decir que hace un sello dentro del oído. Además, todas las piezas del audífono fueron diseñadas utilizando los estándares más altos de calidad. Si usted quiere más información, sabe que nos puede seguir en las redes sociales como Ototecnología. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Oigan el chiste de hoy. Este me lo hizo Gonzalito, un querido amigo que se llama Gonzalito. Entrevistan a Gelpí para un trabajo. Le preguntan a Gelpí, oiga, ¿usted sabe hablar inglés? Y Gelpí dice, claro que sí, adiós. A ver, dígame cómo se dice amarillo en inglés. Yellow, dice Gelpí. Muy bien. Ahora, por favor, póngamelo en una oración. ¿En una oración? Sí, póngamelo en una oración. Pero ¿en una oración completa? Sí, en una oración completa. Ya sé. Estaba en mi casa, sonó el teléfono, lo cogí y dije, ¿y hello?